Adelante, pasen, vean, disfruten, bienvenidos. Comienza una nueva edición de veintidós yardas rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patria Millán. ¡Wow! ¡Qué megas notas nos estamos mandando con mucho más hacedores de la historia de este deporte que amamos tanto, ¿no? ¿Qué les parece? Sigan escribiendo. La verdad que hoy se pasaron también comunicándose con nosotros a través de todas esas notas que les vamos brindando, que tienen que ver básicamente con ustedes. Veintidós yardas no es otra cosa más que darle aire a los protagonistas de la historia, ¿no es cierto, Lisandro? Sí, Patria, tal cual. La verdad que cada una de las notas que hemos venido haciendo con el Skype, después que logramos reacomodarnos a esta nueva manera de hacer veintidós yardas, nos viene sorprendiendo. La verdad que yo quedo admirado escuchando. Es una experiencia realmente maravillosa, Patria. Acuérdate, veintidós yardas, somos la vidriera que destaca la fuerza de los clubes modestos. Y bueno, hablando de modestos, tenemos las agrupaciones de veteranos, en donde veintidós yardas se paró desde ese lugar a contarte hace siete años. Que dijo, ¿cómo puede ser que cuando hablamos de rugby no hablamos de veteranos? Y nos mandamos a full y empezamos a darles un espacio donde ellos puedan contar no solamente de su pasión, sino también de la importante labor que llevan los veteranos en el rugby, siempre ayudando, siempre transmitiendo el espíritu de este deporte, el amor a la camiseta. Y hoy te voy a presentar otra agrupación, a vos que estás ahí, te voy a hablar de los de Alacranes, es una agrupación de veteranos de Comodoro y Garabia. Viajamos hasta allí, hola, Bruno Fontana, bienvenido a tu programa, veintidós yardas, Patria. Una alegría enorme estar presente, escucharlo y escucharte a vos, Patria. Hoy me acuerdo, hablaba un poquito de la historia y me acuerdo cuando todavía no había ni programa y vos ibas a todas las canchas a vernos y todo, era una alegría tremenda. Así que te felicito por este emprendimiento y por tantos años de permanencia que realmente te lo ganaste con tu equipo y con el corazón y el laburo. Gracias Bruno, gracias porque sos de esos hombres que respaldan a semejante patriada, un sector del cual no se hablaba y bien decimos, yo me metía para que me cuenten cómo sienten, por qué sienten así, por qué hacen todo lo que hacen. Otra vez, ustedes pusieron el rugby, en el primer lugar lo llevaron bien alto, demostraron lo que es un veterano. Contanos vos, qué es lo que estuvo haciendo Alacranes, que ya figura en el grupo Apoyemos al Rugby Argentino. Cómo nació esto que han hecho, ¿no? Bueno, mira, la agrupación acá en Comodoro Rivadavia siempre tuvo la misma impronta, no es una novedad. En su momento, cuando un montón de veteranos se comprometieron, necesitaban un poquito de apoyo los clubes en ese momento. Y así nace la agrupación, nace no como una forma de continuidad de seguir en el rugby, sino como para apoyar al rugby, ¿no es cierto? ¿En qué año no nace? Y la agrupación tiene 30 años. Sí, 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 tiene 30 años de vida. Hola Bruno, sí, Patri, perdón que los interrumpa. Alacranes Patri es una de las agrupaciones emblemas a nivel país, ¿eh? Es una de las agrupaciones históricas, una de las agrupaciones que ha estado casi en todos los torneos habido y por haber. Así que es como los pilares de las agrupaciones de veteranos de nuestro país. Uno de ellos, ¿no? Sí, 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 es verdad. Y bueno, sí, siempre muy comprometido y a pesar de las distancias y todo, Alacranes ha estado prácticamente en todos los torneos, encuentros nacionales que se han hecho, de ahogar, desde que fueron invitados y bueno, siempre presente en el rugby local. Y en esta situación especial, que era lo que me preguntabas más o menos, lo que se hizo fue juntar voluntades. Es mal que mal organizar, poner un poco de cada uno, cada uno con lo que pudiera aportar y sin mirarnos cierto cuánto, sino ir, pedir el apoyo de... Había necesidad, por ejemplo, en el hospital de arreglar unas camas y bueno, se pidió el permiso, se empezó a trabajar, se comprometió gente, se pidieron materiales y todos poniendo un poquito desde su casa, un granito de arena y todo, se logró restaurar una docena de camas que había en el hospital en desuso y se consiguió la ropa para la cama, se consiguió colaboración de ocenas monetarias, se consiguió hacer unos biombos. Quiero otra sorplicitud porque en un caso de que hubiera un problema masivo de salud, no es lo mismo tener una pequeña división que estar todo en un mismo lugar, ¿no es cierto? Así que bueno, todo eso es lo que se trató de... Pero en sí, el gran trabajo más, que aparte de haber colaborado todos desde su casa o desde donde se pudo, es esto de juntar las voluntades y pedir el apoyo y que todo el mundo reconoce a la agrupación como realmente lo que es, ¿no es cierto? Todo es responsabilidad, trabajo, buena gente y eso nos enorgullece a todos por acá. Bruno, ¿cuántos son al día de hoy los que componen la agrupación Alacranes? Sí, bueno, el último nacional éramos más de 70 y creo que vamos por más, así que prepárense, ya voy avisando, si tenemos la suerte de que este año se juegue, siempre la agrupación está sumando, veteranos, siempre están las puertas abiertas y para lo que fuere que se haga relacionarse con el rugby, ya sea participar a través de la unión y colaborar en los clubes y todo, Alacranes siempre está dando una mano para todo, ¿no? Qué lindo, qué importante, en la agrupación, vienen de afuera también, son de cerca de ustedes, ¿y dónde están ubicados para todas aquellas personas que no saben de Alacranes? Perfecto, sí, Alacranes, una agrupación en sí, la sede, está en Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia hay cinco clubes que son de la unión del rugby austral, que vendría a ser Comodoro Rugby, Calafate Rugby Club, que tiene un nombre de una localidad de Santa Cruz, pero Calafate es el fruto, digamos, ¿no? Que es el club donde yo trabajo acá, comparto acá en Comodoro, Chenque Rugby Club, deportivo portugués, y se suma un club, Caleta Olivia, la localidad de Caleta Olivia en realidad es el norte de Santa Cruz, pero está acá a 60 kilómetros nomás, y nos divide la división de la provincia, así que también está incorporada en la unión. Y bueno, los torneos generalmente se juegan, hay torneos locales, y torneo que es el austral, que es el más importante, que suma los cinco clubes del Valle de Chubut, que es otra unión en la misma provincia, pero como está a 400 kilómetros, la localidad de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, se suman los cinco clubes de ahí, que son Traigoch, que es una sucursal de Gales, en la localidad de Gaiman, el Trelew Rugby Club, Paturuzú Rugby Club, Puerto Madryn Rugby Club, y Vigornia Rugby Club de la capital, que es de Rawson. Pensar que todos esos que nombraste en algún momento salieron telefónicamente, que han perdido ya, ¿verdad? Qué lindo, me encanta. Lisandro, aprovechemos a Bruno, aprovecha, pregúntale vos, que después lo voy a meter yo. Sí, por supuesto, básicamente, y para que nos puedas contar, Bruno, cómo se vive hoy esta pandemia, nosotros estamos en Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, que tenemos por ahí, muchos más, cantidad de población, cómo se vive en una localidad como Comodoro Rivadavia, una situación como es la de la pandemia. Bueno, con mucha responsabilidad te voy a decir, lo vemos, yo tengo vista acá la calle y todo, lo vemos día a día, que la gente realmente se cuida, a pesar de que, creo que ha tomado conciencia, a pesar de que en Chubut tenemos la suerte de que no hay casos, una de las pocas provincias que está libre de casos, con responsabilidad. Hablábamos el otro día con mi hijo, vos sabés que tengo un hijo afuera, y él me decía de los nuevos paradigmas que va a traer esto, el acomodamiento que puede ser, ¿no? Y, bueno, una de las cosas que es muy probable, analizan en Europa, que es los lugares de menos densidad poblacional, ser ocupados, ahora, por ejemplo, acá, yo me puse a mirar simplemente por este caso, ¿no? Chubut tiene una densidad de población de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, y tenés lugares de 140 en el mundo. Así que, bueno, ahí es donde más rápido se propagó, y donde tenés, ante otro caso como estos, tenés mucho más riesgo de poder zafarlo. Y acá, bueno, fíjate vos que no es casualidad que no haya casos, tal vez, al no tener tanta densidad, tenés menos contacto en sí, y tenés la ventaja esta, ¿no? Y, bueno, el otro tema es el laboral, sí, el otro tema es el laboral que también, así como nos adaptamos nosotros para hacer este programa hoy, va a haber un cambio importante en la asistencia y en los lugares de trabajo que se va a proliferar por ahí, poder hacerlo desde el hogar o de otra forma, ¿no? Esta pandemia vino para darle un coletazo, para algunos va a ser letal, para otros los va a dejar un poco mareados, pero podrán levantarse. ¿Qué es lo que comentan ahí con el resto de los referentes de los distintos clubes que ya nombraste, como Deportivo Portugués, Chenque, y todos estos que forman parte de la Unión Austral? ¿Qué es lo que te comentan? ¿Cuál es la preocupación mayor? Sí, bueno, el soporte en sí es intentar de hacer todo tipo de actividades a través, por ejemplo, ahora de estas funciones, ¿no? De las redes, el fin de semana pasado en el club se hizo una reunión con tercer tiempo, un pequeño entrenamiento de unos minutos y un tercer tiempo también, que cada uno comparte una imagen comiendo algo, tomando algo en su casa, con sus hijos, porque el tema es no perder esa pertenencia, ¿no? Y bueno, el desafío va a ser grande, no es fácil justamente, mira, nosotros, por ejemplo, acá en Comodoro Rivadavia, en sí hay 300.000 habitantes y son cuatro clubes, y no es nada fácil, a veces sabemos que peleamos contra la UI, contra la televisión, contra todo, y bueno, son desafíos cada día más grandes de permanecer los chicos en los clubes a una edad joven y vos sabés que no está siendo complicado. Pero creo que no va a ser, considero que cuando hay mucha ansiedad y que se reactive todo, y el ser humano, ¿no? Y cada uno adentro por el desafío mismo de no perder lo que había nada y que todo vuelva rápido. Acá no te olvides que hace tres años hubo una catástrofe también, hubo una inundación muy grande, y a tres años, no te digo que no, pero la gente fue muy noble y muy luchadora, y eso se ve, ¿no? Así que estimo que va a volver todo a la normalidad lo antes posible. Bien. ¿Elisandro? Bruno, ¿cuál es el evento del año que espera a la CRAN? Es decir, ¿cuál es el objetivo de mayor reencuentro de jugadores o con el evento en que más quieren estar todos juntos? Bueno, por ejemplo, el año pasado, sí, el año pasado fue, viajaron los que se anotaron a Nueva Zelanda, y siempre hay los que pueden, hacen, yo no pude ir, hacen un, son, esos viajes son extraordinarios y recuerdos y anécdotas y todo cuando vuelven, cuando vuelven. y el otro gran evento siempre es el torneo nacional de clubes que el año pasado fue en Mendoza, el torneo nacional de veterano que el año pasado fue en Mendoza, sí, y este año es en San Juan. Después tenemos nuestros torneos locales o partidos, digamos, ¿no? Siempre hay alguna agrupación amiga o del valle o de Caleta o de más abajo o se va a Chile, tenemos amigos en Coyay que vos sabés que fomentamos mucho la amistad y es lo principal en esto, así que, bueno, siempre la pasamos muy bien. Son pequeños estímulos anuales y la torta del postre a fin de año es el nacional, ¿no? Qué lindo. Che, ¿quién es el asado en Alacranes? Somos bicampeones nacionales, no sé si saben. Tomás. Ah, pero mirá vos, la crítica, yo no lo sabía, así que, yo no lo sabía, me encantó, aplauso. Vamos por el tri, vayan avisando cuando al que se cruce ahí le vas diciendo mirá que hay un desafío importante para Alacranes. ¿Y dónde está la fuerza de Alacranes? ¿En el pack de forward tal vez? ¿Eh? ¿En dónde? Creo, creo que es la fuerza mayor es en el último tiempo. Como bueno. Bien. Che, ¿quién es el asador? ¿Quién es el asador de Alacranes? Bueno, nosotros tenemos un sistema que cada fin, cada lunes arrancamos alfabéticamente y le toca a los dos que le toca tienen que cocinar y ellos deciden y pasan el listado se hace la compra hay un tesorero responsable Ah, bien. Y ahora predispuesto en la agrupación y siempre ha trabajado muy bien hace años y él siempre muy comprometido y la verdad que es un gran apoyo eso y bueno llega el miércoles a la noche y ahí estamos todos juntos ese es el estímulo semanal entrenamiento y cena Sí, tengo muy bueno no, simplemente me viene a la cabeza un recuerdo tuve una vez la posibilidad hace muchísimos años de vestir una vez la camiseta de Alacranes fue en el año ¿cómo es la Alacranes? A ver, contá cómo es la de Alacranes cuente, Bruno Bueno, hay una azul tenemos y ahora la última que hace unos cuantos años es blanca con razas verdes Bien Lisandro Yo te decía Patricio en el año 2001 compartimos un torneo con Alacranes en un mundial de veteranos que se hizo en Toulouse en Francia y en esa oportunidad tuve la oportunidad de jugar un partidito ahí con Alacranes después obviamente como te decía que son una de las agrupaciones muy emblemáticas de nuestro país pero bueno me viene a la mente ese recuerdo y bueno lo vivo con mucha alegría también Bueno, muchos jugadores están ¿eh? Muchos Sí, acá al final muchos de esos jugadores apoyan constantemente los miércoles y cuando estamos en los partidos y bueno siempre siempre están siempre están ellos para apoyar cuando están de una mano con lo que haga falta con hacer la ropa con apoyar a un club siempre están es un apoyo incondicional en nuestra vida y bueno eso es lo que también lleva adelante que haya gente queriéndose sumar viendo que que se hacen cosas buenas ¿viste? que somos gente de rugby y intentamos dar un ejemplo también a los que viven el otro día el otro día hablaba con un referee que fue nacional Daniel Ara que he conocido acá en la zona y me decía de la importancia de la transmisión de los valores ¿no? y bueno a veces los chicos no les gusta que en la ronda se hable mucho tienen terminan tienen frío ¿viste? mil excusas pero los valores se deben transmitir le guste a quien le guste se enoje con él quien se enoje se deben transmitir una es el ejemplo y otra se tienen que aguantar en la charla porque es una de las patas del rugby exactamente me encanta me encanta escuchar a los veteranos hablar yo me puedo quedar horas escuchando creo que el único momento que me pueden ver callada porque hay gente que me interesa escuchar dicen tanto y sienten de una manera tan particular vos sabés que yo me enamoré del rugby a través de eso le agradezco a usted y lo hago de corazón porque sé por vos y por el equipo y siempre lo veo y siempre están y sé que le ponen lo mejor así que es una alegría enorme compartir si los queremos los valoramos los respetamos mucho la realidad es que yo quiero que haya veteranos en todos los clubes porque tienen muchas cosas lindas para dar porque siempre son útiles porque las personas no se descartan como un papel y bueno y tenemos que aprender de una vez por todas a respetar en las tribus indígenas a los mayores se los consideraba sabios no sé cuándo se perdió todo eso pero en mi familia también hay una rama indígena donde de parte de mis abuelos mis abuelos y todo eso por eso vengo con este tema ¿no? por eso a veces soy tan rara pero yo la realidad es que quiero rescatarnos sí patrí bruno nos puede explicar que tiene mucha más experiencia también en los nacionales de veteranos está el consejo de ancianos que es un honor y un gusto poder compartir en las veces en algún momento bruno tuviste oportunidad seguramente en más de una vez de compartir este momento con los consejos de ancianos en los nacionales bueno sí ellos tienen su lugar especial y son los que puntúan y arman todo y están siempre bueno los primeros organizadores son los que hoy continúan los que están y siempre recordando a los que a los que se fueron y que también están porque gracias a todos seguimos ahí y bueno sí tengo una estrecha relación no sé si día a día pero con todos nos conocemos todos ya y es una alegría inmensa con Tucumano exjugador y con el hombre de la plata que fue el presidente y con todos cordobeses yo también no te olvides que mi primera arma la hice en el Carlos Parra y Big Club así que tengo gente de Córdoba siempre atrás estamos saliendo estamos saliendo en vivo y en directo en duplex con Altagracia Córdoba te están escuchando bueno en la época en los 90 que yo jugaba Altagracia todavía no tenía club ya como ha crecido toda esa zona después sí empezó de a poco la formación eran los clubes de Córdoba y Carlos Paz y para la zona del Valle de Punilla prácticamente no había clubes el último era Carlos Paz su cancha a la orilla del lago ahí el lago donde se hacía el nain del chivito exactamente ahí están todos mis amigos veteranos también y bueno es el consejo de ancianos que me preguntabas es una tradición que sigue viva que tiene en su lugar y que bueno que son los que marcan el rumbo del encuentro de veteranos de la de AUBAR ¿no es cierto? de la que es la agrupación que se junta todos los los años a las agrupaciones madres digamos de veteranos tengo que presenciar una charla en el consejo ese de ancianos que maravilla que material inédito me puedo hablar como puedo hacer eso es algo inédito eso no se sabe eso no se sabe caballero así que bueno están escuchando a Bruno Fontana un amigo de todos un amigo mío también que me lo regaló el rugby de la agrupación Alacranes donde este muchacho junto al resto también estuvieron ayudando armando camas para ¿cuál es el hospital Bruno? hospital regional de Comodoro Rivadavia y no es un dato menor contarte nuevamente como los veteranos se están accionando en un momento complicado atravesando por primera vez para todos una pandemia algo mundial algo terrible que también te trajimos la palabra de una psicóloga para poder clarificarte un poco ese tema y también tratar de llevarte un poco de salud mental control mental para todo lo que estamos pasando seguramente estás estresado con pánicos con frustraciones una situación tremenda pero también te traemos la parte linda que es que no se deja de accionar hoy en la voz de Bruno Fontana de la agrupación veteranos también escuchaste al presidente de la unión jujeña que también un caballerazo contándonos de bueno de cómo la están pasando hoy tiene sobre ambos todos todos una responsabilidad tremenda en este contexto Bruno tenemos que ir cerrando contame qué querrías decir estos últimos minutos te pertenecen bueno ante todo quiero agradecer a todos mis compañeros porque es un orgullo realmente pertenecer a una agrupación yo tuve un tiempo en Buenos Aires volví siempre ellos me recibieron con los brazos abiertos y hay mucha gente que son realmente que han estado siempre en la agrupación y son referentes verdaderamente su presidente Marcelino Morón y sus colaboradores Leo Eucher Gerardo Gerardo Horacio y son siempre personas que están con la bandera y el estandarte de todo esto que hablamos ¿no? eso por un lado agradecer y bueno y anécdotas mil vi que le preguntaste por una anécdota contame pero bueno no sé me quedan infinitas un día una chiquitita una chiquitita en una con una agrupación estábamos en Puerto Madryn y y bueno no llegaba el contrincante nuestro y que ellos estaban un poco aburridos ahí y tenemos que llevarnos algo hoy de esta tarde acá y bueno uno fue y sacó de la estantería la copa más grande que había y la trajo para la cancha y nos empezamos a sacar fotos y al otro día empezaron a felicitar todo alguien puso que habíamos y nos empezaron a felicitar porque decían borren eso por favor borren eso ¿quién puso eso? pero bueno era para en realidad lo hicimos para ver quién sabía realmente a esta altura no contamos más los traes ni los puntos ni nada lo que cuentan son malos tanto tiempo así que era para saber quién quién era el que estaba al tanto y quién no pero bueno tratamos siempre de bien muy bien muy bien que no se desvirtúe que no se desvirtúe la actitud de los veteranos ¿no? eso es importante eso es importante lo que acabas de decir todo fuiste muy meticuloso metiste cosas muy importantes en esta nota para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de veteranos bueno bárbaro me alegro mucho y me alegro mucho por el programa y me alegro mucho por mis compañeros y por el rugby ¿no? que fuimos medio vapuleados pero los que estamos de este lado sabemos que que no hay no todo es violencia ni 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 alcohol ni tantas otras cosas así que bueno hay de hay está la parte buena también y vale recalcarlo y ponerlo en alto te agradecemos mucho esta nota te agradecemos mucho tu tiempo que sabemos que lo más valioso que tenemos las personas es el tiempo y a todos aquellos que nos lo dan les agradecemos porque nos ayudan a seguir tirando la pelota ¿no? porque hay un juego que se juega en la cancha y otro fuera y es lo que hace 22 yards estamos jugando otro partido distinto pero no deja de ser un buen partido de rugby porque traemos jugadores de puta madre muchísimas gracias Bruno Fontana por este momento Lisandro si querés gracias Bruno simplemente un gran abrazo en la distancia y esperemos bueno que en la próxima oportunidad podamos escuchar muchas otras cosas más lindas también de los alacranes así que todos pongan Skype así que todos pongan el Skype ahora lo vamos a canalizar y vas a poder hablar con todos ahora lo vamos a hacer y bueno y ellos también los que tienen más años que yo bien ganados lo tienen que den su opinión y todo que es lo que realmente vale muchas gracias a ustedes sigan adelante y les mando un abrazo enorme y todas las fuerzas de acá y la felicitación por estar siempre vigente y colaborando con todos gracias y todos son importantes todos y cada uno te despido y te agradezco hasta una próxima Bruno Fontana chau vamos chau 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 Gracias por ver el video.